El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se crea a partir de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas con el objetivo de fortalecer las funciones de búsqueda, investigación e identificación de personas desaparecidas. Establece la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno y crea las siguientes instancias. Comisión Nacional de Búsqueda es el órgano encargado de coordinar las acciones de búsqueda en todo el país. El nombramiento de la persona que dirige esta comisión debe hacerse con la participación de las familias. Cada entidad debe crear una comisión local de búsqueda que permita la articulación y coordinación con la Comisión Nacional. Grupos de búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda contará con grupos integrados por funcionarios especializados en búsqueda. Su función es coordinar la búsqueda con las comisiones locales, fiscalías especializadas y policías. Consejo Nacional Ciudadano es el equipo de consulta del sistema de búsqueda. Debe proponer acciones de búsqueda e investigación, acompañar medidas de asistencia técnica, emitir recomendaciones y revisar el trabajo del sistema. Fiscalías especializadas son las encargadas de la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Tanto la Fiscalía General como las fiscalías locales deben contar con una fiscalía especializada. Programa Nacional de Búsqueda. Es una herramienta diseñada para agilizar la búsqueda, comprender las causas, el contexto, las prácticas asociadas y las consecuencias de los delitos. Su elaboración está a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Debe agilizar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas que se presume han fallecido. Su elaboración está a cargo de la Fiscalía General. Programa Nacional de Búsqueda.